Hola, ¿cómo están? Bueno, primero buenos días y muchas gracias a todos. Primero me toca una serie de agradecimientos que tienen que ver con lo que me ha ocurrido, en la cual empiezo por Millonario, con Enrique Camacho y Gustavo Serpa, con todos mis jugadores, incluso los más grandes, que sabían el cuerpo médico y todo, que sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo, respetaron mucho. El silencio es bueno. Y agradecido, agradecido a la gente, agradecido a Carlos Castro, que fue mi oncolo, que trabajaron junto con la gente de Buenos Aires, agradecido también a Juan Ignacio Caicedo, agradecido a Hugo Valindo Salón, porque son los que me atendieron acá en Bogotá, hicieron todo lo que es previo para llegar a Buenos Aires y tener la operación. agradecido al grupo oncológico de la clinical country, que me dieron mucho amor, y esto se cura con amor, nada más. Así que a todos ellos, muchas gracias. Gracias. Gracias.